El enemigo ha lanzado varios misiles desde Fichina. En estos momentos atraviesan el sector Kama. Ignoramos a dónde se dirigen, pero debéis destruirlos cuanto antes. A sus órdenes, general. Buena suerte. A ver. A ver si es de naves, si es de la rana esa, si es del tanque. Bueno, el tanque aquí en el espacio no creo. ¡Están flops! Hemos localizado un mundial en ese sector. ¿Planerían usarlo para atacar conérdida? ¡Mísiles a la piscina! ¡La rana! ¡Hay que destruirlos antes de que lleguen al portal! ¡Son enormes! ¡Me encantan los desafíos! ¡Va por ellos, chicos! ¡Me apunto! ¡Mónica, que hay que hacer! ¡Los fusiles son historia! ¡Ahí le duele! ¡¿Qué?! ¡Se está desmoronando! ¡Detrás de ti, Fox! ¡Freda! ¡Me han salido los cañones! ¡No fastidies! ¡No fastidies! ¡No! ¡No quieren para otro lado! ¡No! ¡No! Objetos no identificados, se aproximan al tren, post. Hay nuevos de ataque en la cubierta de la nave, solicito ayuda. ¿Hay más? ¿Hay más? esta parte ha molado vamos a por los misiles 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 vamos a veder un cuadro alto, le doy un notable, un notable. Bueno y llegamos a Pichina. Los vemos en el siguiente video chicos.